Venga pulpo Vamoooos A la hoguera Junto con el mono Poco a poco nos estamos cargando todos los juguetes Al final va a llorar mucho eh Ni un juguete de verdad Ni un juguete la va a quedar ¿Esto lo has construido todo tu? Si, si, si Con estas manitas De arcilla, grotescas Si, porque con estas manitas lo hice Y construir todo también Que sincronía eh Arriba y abajo Vale, este era un jefe ya no? Entiendo que si Y el mono era el otro no? Para que me aclare Vale, esta cinemática es espectacular eh Vale, yo creo que ahora salimos del castillo Yo creo que hemos acabado el juego eh Eh, hay que hacer algo aquí No, yo estoy con la mano cruzada ¿Es cinemática todo esto? Si Deja el dedito ya Yo sigo apretando No, me da miedo los payasos El circo Bienvenido al circo No Puente roto El payaso Willy Me da miedo los payasos Es el payaso de It además Que susto de verdad Si es muy mono, se lo compre yo La reina La reina La reina La reina de Fanta ¿Sabes? La reina de Fanta ¿Entonces Rose ha hecho el elefante en una reina? Si, supongo que es tu juguete Perfecto, ahora estamos matando a una reina Oh, perdón, ¿quién? No, 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 no No, 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 no Vale, bien, parece esto algo para nosotros Parece fácil, parece fácil Vale, muy sencillo, que puede salir mal Nada, cogemos una bola de aquí Y aquí hay que hacer algo Ah Ah, vale, 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 vale Toca tú que estás más cerca Si Tú nunca tocas, la verdad Corre, a mover Que fácil Toma En la cabeza la pelota Que no muevas Ahora Vale, esto no tiene pinta de haber acabado aquí, eh No, no tiene ninguna pinta Pero ahora sí, ¿no? Se abre la puerta No, vamos a tener que utilizar todo nuestro ingenio Lo dice como si tuviéramos Ah, yo tengo que ir al otro No, todo nuestro ingenio No, tú tienes que estar en este Vale Porque si no, a mí no me da tiempo Vale Ahí va ¿Listo? ¿Te lo paso? Sí Ahí la llevas Vale, ahora voy corriendo porque igual hay que llevar a algún lado No, creo que ya no A la gafoca No, la he tirado, soy bobo Con ansias ¿Cómo? O sea, creo que el ansia ¿El ansia te ha podido? Sí Pero no cae la bola ¿No habrá que empezar desde el principio? Mmm Pues estaba aquí ya, estaba aquí, estaba aquí No lo he liado Vale Vale, ya le ven el cañón aquí ¿Quieres disparar tú? Espera ¿Quieres disparar aquí? Sí, vale Ah, que tengo que disparar yo Genial ¡Pero espérate! No, pero que yo he disparado nada Uh, casi Vale, vale, vale Enfoca, enfoca al globo Vale ¡Oh! Siguiente, vale No hay que hacer eso, eh, Fargan Vale Sí, 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 enfoca Dale al globo Y luego, porque luego hay uno que entra por allí Mira Aquel de allí, apunta, ¿no? Ya, ya, ya Más para arriba tienes que... Ah, vale, vale ¡Abra, abra, abra, abra! Que abren las puertas Y se cierra Y se cierra ¡Uh, casi! Un poquito más abajo Vale, 3, 2, 1, ya ¡Uh! ¡Buena! Solo nos queda este globo Ya Dios Con el borde justo, eh Ya No ¿No pasas por ahí? A ver No ¿Tengo que girar? A ver, ahora, 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 dale, ahora Ah, que yo puedo moverme ¡Ah, amigo! ¿Dónde me senté? Vale, ¿lo tienes? Vale Uf Es cuando Es cuando esté Cuando vaya para abajo el globo, ¿vale? Ya ¡Vamos! Buenísima Todo nuestro ingenio Ya está, encendido, la bola sale para arriba Eh, como toquetean Los hombres forzudos, eh Debería estar yo aquí, no sé por qué no estoy Eh, yo sí, no sé Ojo Mira, 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 mira Vale, ahora está el siguiente aquí ¡Uh, una bailarina! Se me da genial, vale Ah, no, el triciclo El, bueno, el monociclo A ver Pero... Algo hay que hacer aquí, eh Sí, sube, sube Pedalea Ah, bueno Genial Pero yo... ¿Qué tengo que hacer? Nada, que estoy encima tuyo, yo pedaleando O sea... Aguantando la bola ¡Uh! Bueno, bueno, espectacular, es verdad Eh, nos van a coger para el circo, eh ¡Uy! Ahora mira lo que tengo que hacer Me tienes que agarrar No, no, no Tú a mí, de los piececitos No de los piececitos, no No, tengo que agarrar la pelota Espera, espera, suelta la pelota Es que brilla muchísimo No la puedo dejar, eh ¿No? ¿Y cómo te cojo? ¿Me puedes agarrar? A ver, ¿puedes bajarte? Sí Dejar, si tienes la cua ahí para dejar Sí, vale ¡Pero no! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! Te pesa muchísimo Ahí, déjala ahí Que antes me salía para cogerla Ah, vale, tienes que moverte Tienes que moverte para que si no... ¿Ves? No me deja Pero muévete, Fargan, balanceate ¡Ya está, ya está! Y ahora tú ¿Qué tienes que hacer? No, yo, olvídate Yo en esta ecuación no salgo ¿Y yo qué hago? Ahora, pues lanzarla cuando estés ahí, ahí, ahora Cuando esté a tope Ah, no, no, espérate Igual me tengo que subir yo aquí No, es que yo creo que tú tienes que ir al otro lado, ¿no? Claro, claro Y pasártela Vale, vale ¿Preparado? Sí ¿Te la suelto? Uff, no he tirado, no he toqueteado, no he toqueteado ¡Te la suelto! Pero tírala, bobo No, que no me deja soltarla No, no, que no me deja soltarla No, eh, si a eso No me deja Tengo roto el botón Dale, pues... No sé ni qué botón le he dado Vale, venga, ¿ahora qué? Y ahora tú, no, no, ahora tú la cuelas Madre mía Espectacular el circo Deberíamos, eh, montar un circo, Willy Tú ya haces todo eso, todo solo Tú ya haces el circo en ti mismo ¿Pero qué? ¿Te dejan la pelota o cómo va esto? No, la llevas tú Pero me pesa, ya llevo tres Con esta ¡Ueh! ¡Uh! A ver en este trampa, eh Ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí Vale, ese es el final ya, eh, y matamos a la niña y ganamos, nos pasamos el juego ¡Vamos! Con las ganas que tengo de matarla ¡Ja, ja, ja! Maldita hija ¡Dios! ¡Vamos! ¡Hala! Uy, estaba triste, eh Sí, ahora vamos A darle, a darle las bendiciones Vamos a darle la, la extrema unción, más bien Yo te he apuñalado en el ojo, al elefante Yo creo que al final le haremos llorar de risa Sí Seguro La verdad es que te, te viniste arriba, eh, con el castillito Pero ir arriba Fíjate Me tire días, eh Días y meses, incluso Claro, en vez de ir al gimnasio En vez de ir al gimnasio, hice esto Muy bien Pero lo bien que te lo estás pasando, eh En mi circo ¡Ah, que no lo has terminado! Tremenda rata, sabía yo Todo a media Siempre a media Bueno, pero estamos en el castillo, ¿no? Que es lo que importa Dios Mira la reina, eh Bueno, bueno, que es un pueblo medieval esto Mira, mira Cómo se lo goza, eh Castillo mágico Pero es que están los guardias y todo aquí, pero bueno Pero mira que, mira cómo se mueven Bueno, bueno, espectacular, eh Te lo tengo que decir Mira, 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 están viendo la tele y todo Pero tú sabes lo que es Aquí tenemos un reto Un reto Pájaro estrella A ver Empuja el pájaro para que caja Estruja, estruja el pájaro Estruja Vale, ¿de qué va esto? No, no, esto no puedo hacerlo, no puedo hacerlo ¿Por qué? Porque no, no me se las, no me se las Vale, yo es que cuando tengo el teclado, pues sí Vale, espacio Vale, bien estrujado Solo me se la ve y la... Pues ya va siendo hora, Fargan Ya va siendo hora que te sepas alguna más Que ya tienes 35 añitos Uff, me he puesto muy nervioso, la verdad Eh, Fargan, hemos quedado 52 a 1 ¿Cómo los hemos puesto a los pájaros? 52 a 1, Fargan, por favor ¿Cómo los hemos puesto a los pájaros? Pues ahí, yo soy súper fan Ojalá poder comprar estos muñequitos, eh Voy a ayudar a este, eh Que tiene problemas Se ha quedado pegado en el pegamento del castillo Nooo No, Fargan, espere, espere, espere Es que no le estás ayudando nada No, no, mierda No, tú no te sentaste No, no, no Le vas a quitar un verdadzo No, no, no Noo Qué mala suerte tiene este hombre, de verdad Vegetta Vegetta eres tú Noo ¿Dónde te sentaste? Winnie, dónde me senté, mira No, Fargan, ¿qué haces? ¿Dónde me senté? Me senté en la tarta Eh, esto es que... Peña de barro ¿Y estos? Oye, pero están intentando comerse la tarta ¿Te has dado cuenta de que todos tienen una sonrisa, todos los muñecos? Sí, están súper felices Ojalá y dieron este Con este castillito que ya se he preparado Eh, mira, mira, podemos cruzar por aquí Espérate, espérate, hay obras, hay obras ¿Qué obras? Mira, hay un bufón ¿Y está en obras? El bufón... No, el bufón no El bufón sí De hecho... Vale, es que... Me da pena no darle aprecio a todo lo que se lo han currado esto, eh Hay un easter egg de estos, de... De bombas, de estas Vale, aquí hay que hacer algo Aquí hay un gancho, ya Ah, es espectacular Cómo me lo he currado esto, eh ¿Se puede ver si era para subir aquí? Vale, ah, no, hay que venir aquí a la parte ¡Un tren, un tren, chuchu! ¿Cómo? ¡Sube al tren! ¿Al tren? ¡Vamos! ¿Pero te vas sin mí? No, es que no puedo hacer nada ¡Sube, sube! No, me he ido ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde? ¿Vienes aquí o no? Vale, sí, me he montado Vale, ahora, 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 ahora Vale, ¿y esto dónde nos lleva? ¡Próxima parada! ¡Que conduces tú! ¡Claro! Y estoy tocando el este ¡Mira qué bonito! ¡Qué bien, eh! ¡Chuchu! ¡Pasajeros al tren! ¡Chuchu! ¡Estamos llegando! Vale, tenemos que ir a... ¡Casi! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para! ¡No, no! ¡Que se va solo! ¡Mira, mira, mira! ¡Que hay una diana! ¡Pero se va solo el tren! ¡Es que no puedo dejar pasar un... ¡¿mana por aquí?! ¡Eso solo! ¡Isto solo! ¡¿Dios?! ¡500! ¡Eso te lo supero! ¡Un the 500, eh! Lo estoy viendo desde aquí... Tengo la mano, la rodilla, todo... ¡Todo! Menos un pie que sería en 180 por 3 Que de hecho es más O sea, tú prefieres o 500 O 180 por 3, que es lo mejor Que puedes hacer casi Eh, prefiero los 500, vale, vale, pues Déjame a mí, ahora voy a disparar yo Mira, viene el tren otra vez Se me va el tren, se me va el tren Vale, me he montado Ragan, por favor ¿Nos podemos hacer la misión? Eh, no, quiero tirarme por ahí Quiero ver si soy capaz de superarte Sube, sube conmigo Estoy subiendo, estoy en el... aquí ya, casi Ah, de hecho es que se va por aquí Sígueme, sígueme Vale, llego, 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 llego Si yo creo que el tren lo único que hace es darte una vuelta por todo No tiene nada que ver con... No, no tiene nada que ver Vale Vale, atento ¿Cuánto dices que te has hecho? 500, a ver, mira tu pantalla A ver 500, eh 500, ¿no? Sí Pero eso no apunta Claro, claro, es que es a ojo Tú te vas a hacer un 170, creo yo A ver, dale Mira, atento No, te vas a quedar bajo, eh Atento No te voy a dar pistas, venga, va 90 ¡Uh! ¿Qué refieres? ¿120 por 3 o 170 por 3? De hecho estoy en base en 170, eh, mira Vale, pero yo he hecho 180 por 3 No, tú has hecho 500 ¿No? Sí Bueno, 7 por 3, 21 Y 3, 2, 510 has hecho como mucho Pues eso, que te he ganado Bueno Lamentablemente No, no Ven aquí, ven aquí que voy a derruir Voy a derruir el castillo, por favor Ven aquí ¿Dónde estás? Te veo, te veo Pero ¿cómo has subido? ¿Cómo has subido ahí? Eh, pues por cualquier sitio ¿Cómo? Habla, habla con... ¿Ves? Ahí arriba, a la izquierda ahí A la izquierda, a la izquierda ahí Sube Ahí está Vale Vale ¿Qué quieres hacer? Eh, tenemos que mover Creo que tenemos que mover la... La valla Vale, yo puedo subir y bajar esto Hay que romper la puerta, dicen, ¿no? Sí, pero hay una valla aquí Que no puedo moverla ¡No! ¿Dónde me senté? Lo estoy rompiendo todo Está destruyendo el pueblo Todo lo que has hecho tú Qué gusto, la verdad Estás destruyendo el pueblo Me parece fatal Eh, me salen dos agujeros ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, para atrás Para adelante Eh, eh, eh El castillo que ha hecho mi marido Para atrás Me lo vas a destrozar todo Con lo que me ha costado Te, 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 te Vale, vamos, vamos, vamos La reina está flipando Está diciendo ahí arriba ¿Qué hacéis? De verdad Esto está mirando Está diciendo Pero, niños Orgán, eh ¿Has parado? ¿Has parado? ¿Has parado? ¿Has parado? ¿Has parado? No, es que lo estás haciendo mal ¿Qué estás haciendo? Para atrás Y para adelante Ah, yo voy al revés ¿Qué es esto? Pues para Pues hazlo bien Para atrás Ahora, ¿qué estoy haciendo? Para adelante, ¿no? Para atrás James, estoy para atrás James, estoy hacia adelante A ver, échale para atrás Mira, eh Para adelante Para atrás Para adelante Eh, Fargan, eres un elefante Para atrás Y fue además con elefanta Para adelante Para atrás Para adelante ¡Vamooos! ¡Uh! No No, nos han capturado Los Minions Los Minions felices ¡No! El caballero oscuro Ese es el hombre yo también ¡No! ¡No! ¡Me llamo las espaditas, eh! ¡Qué felices! ¡Qué felices con las espaditas! ¿A mi siervo? ¿A mi siervo? Una carta ¿Qué asco es este libro, eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Oye Oye Why don't you show The letter to her majesty ¿Eh? ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, nos han capturado Nos han capturado No me lo puedo creer No Pero bueno, a mi al menos los butters son simpaticos De verdad Y el papel Bueno, tengo papel para aburrir Ahí está el papel ¿Te acuerdas del papel de cocina? Que me decías que donde lo había dejado Ahí lo tienes No has terminado de construir las vías de tren Pero has construido una celda Buenísima, la verdad No tiene caña Para hacer pasadizos secretos El ingeniero de la familia no eres tú Llevo en el culo Llevo en el culo grapas ¿No cabes? No, es que he engordado unos gritos Por favor, eh Quiero ¿Me he pedido? No, te doy la pierna De arcilla ¿De verdad nos da miedo? ¿Por qué andan así? ¿Por qué andan así? No sé ¿Tú los compraste esos? Bueno, sí Nos ha dado tiempo a vestirnos enteros Ojalá se le caiga la espada ¿Cómo? ¡Oh, Dios! ¡Nuestras nuevas armas! ¡Dios! Increíble Es que ya está Ya está Ya está Lo tiene todo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Argan, ¿quieres que lo dejamos por aquí? Porque me va a flotar la cabeza Sí Sí, sí Vamos a dejarlo por aquí Porque mira Mira Porque tenemos vida y todo Pero ¿qué es esto? Es guayos Pero esto es Ahora es un juego de Mira, mira, mira Lanzo Lanzo una onda vital ¿Ves? Y tengo Y lanzo esto ¿Qué es esto? Ah, mira Aquí puedes ver el daño que hace Teletransporte Vale, mira Tengo teletransporte Además que a ti y a mí Nos encantan estos juegos ¿Sabes? Sí, 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 sí Sí, sí Increíble Increíble A ver Sí, sí Estaba mirando Estaba mirando un momento A ver Mira, hay combos y todo O sea, esta gente Mira, mira Ataque Ataque De daño para todos Esta gente ha hecho 55 juegos en uno, ¿eh? Juego y Tengo ataques Y luego tengo un combo ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Espérate, cuando se junta Tenemos la E ¡Dios! No, no Increíble Increíble Y teletransporte Que puedo teletransportarme Vale, pues muy bien Pues nada Ya lo terminamos el próximo día Que este juego es más largo Que vamos Espectacular, ¿eh? Espectacular Espectacular el juego O sea, hemos hecho de todo Es que hemos hecho de todo Como un repaso por todos los juegos O todos los estilos ¿Sabes? Es una maldita locura Ya no te estoy diciendo A nivel de que sea divertido No divertido Estoy diciendo a nivel de programación Este juego Piensa que para... Esto es un motográfico ¿Sabes? Distinto Luego te ponen dos dimensiones Hay algunas partes Otras partes en pantalla partida Viendo tu parte Tu gameplay con el mío O sea, como que a nivel de complejo Tienen que... Esto es complejísimo, ¿eh? No, no Súper complejo Súper complejo O sea, que desde aquí Chapo esta gente Vale Espérate, tengo algo para... Ah, vale Ya está Vale Vale, tengo la ulti Que me la guardo Vale, pues venga Vamos a jugar, Fargan Eh... Ah, teletransportarte ¿Y yo? Yo te abro la puerta Porque me puedo teletransportar Ah, que tú te trasportas Vale, vale, vale Y yo puedo ir rompiendo cosas Lo que no sé si dentro habrá pociones O qué habrá Porque tenemos vida y todo Impulso rápido Vale Eh... ¿Cómo es el impulso rápido? Así ¿Cómo puedes transportarme? ¡Wow! Yo sí que sí Ah, esta... Esto puedes hacerlo tú Vale, vale, vale Claro, esta es mi habilidad de crack Vale, vale, vale Pero creo que te ha abierto algo, ¿no? ¿El qué? ¿Has abierto? Pisa, pisa ahí Pisa ahí ¿Piso? En teoría si pisas Me tienes que abrir, ¿no? Ah, sale fuego Sale fuego para que pises Mira ¿Me tengo que pisar en el fuego? No sé ¿Tú te puedes teletransportar? Sí, así Ah, no Tira un ataque congelador Cuando haya esto Ah Me he tirado yo mismo Espera, espera Te pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Venga Dale, dale, dale Vale, que he muerto Ahí ya está Ya está, ya está Vale Nos está enseñando un poco los ataques Bueno, bueno, bueno Qué matanza Qué matanza Fargan Nah, reventamos Reventamos Aquí lo mismo, supongo Aquí me tengo que teletransportar yo Claro, ahí está Te pones esto Te hago un pasillo ¿Me estás ennipeando? Vale, yo estoy en la parte de arriba Esto se ve muy pequeño así, eh Cuando nos dividimos Sí Vale, estoy aquí, eh Bueno, lo bueno es que la gente Te puede mirar a un lado Sabes, puede mirar tu cámara ¿Cómo se rompe? Vale, igual tengo que pasar yo Tienes que pasar tú y hacer algo ahí ¿Me puedes tirar algo? Ah, mira, ahí tengo que hacer yo un este de hielo Un puente de hielo Vale, pues te transporta a la izquierda Y pasas por aquí arriba ¿Por dónde? Ah, igual tengo que me escape No, no, ven tú y písame Ven tú y písame Vale, vale, vale Tienes que ven tú que por ahí sí que puedes Y me pisas Demasiado IQ, eh, para nosotros Vale Eh, Willy Puedes esperar a que cruce Sería increíble, la verdad ¡No! Menos mal que la he cancelado, eh Vale Vale, ya está Ahora aquí yo hago esto Buenísima Vamos, muy buena Y ahora, vale, vale, vale Perfecto ¿Cómo? Oh, jefe There's only room for one, cork magician Oh, tienes que ir tú Vale Me estoy mareando, eh Oiga, tienes que ir tú ahora ¿A dónde? A por el bicho, a por el bicho Me están reventando, eh No, pero ven, descuérdate Me han matado, me han matado Nos falta vida, eh Nos falta defensa ¡No! Otra vez la he cagado Vale, mata a este Tremendo caos, ¿no? Vale, tiro la ulti Vale, muerto Listo, puerta abierta Hay un tío ahí Que pesado, ¿no? Veo esta parte espectacular Pero muy caótica, eh Como que no sé muy bien Ni por dónde ir Por aquí Eh, mata a esos Muerto Vale, estoy matando a este yo Puerta abierta ¡Dios! ¡Vamos! Hay una trampa ahí, eh ¡Cofre, cofre! Vale, no me parcan Hay que ir con... Con cuidado Espérate, voy a moverle Un momento la cámara Vale, creo que aquí Puedo pasar yo, eh Si hago así Como apuestos Vale, cuidado Sí, cuidado con el felpudo este Con el pincho ¡Dios! Pero hay muchísimos enemigos aquí, ¿no? Sí Vale, yo he utilizado mi ulti, eh Tú también aquí dentro Este juego Este juego así Tengo la vida Tocadísima, eh Si alguien nos dijese Juegos de este estilo Bueno, mejor que no nos lo digan Porque nos hacen un favor, la verdad Si nos lo dice En nuestra vida va a terminar Sí, por eso digo Que mejor que no nos lo digan Algan, pobrecitos, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí dentro? De todo Es cierto que esto Mola un montón Se han quedado helados Pero le falla que estos juegos En cuanto que no tienen cooperativo O sea, perdón En cuanto no tienen mejores equipaciones Y demás ¿Sabes? O sea, como que estamos matándoles Pero sabemos que no vamos a tener Mejor equipo Ya, ya, ya No, 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 no No, no Vamos a estar Por ganar, le ha fallado A ver, congela por aquí Es por aquí ¿No? A ver No, por aquí no No, no, es por aquí ¿Por aquí? Sí Vale, avanza Por ahí ya estoy Adiós Adiós Ya estoy Estoy contigo Qué guay Increíble esto, eh No, no Es espectacular Lo bueno es eso Lo que dice esto Si se pudiera Si se pudiera Me da miedo, eh Esa niña Hay que abrir la puerta antes Corre Pero que has comprado Fargan Que la has comprado Nuestra hija Eh, bueno Un machacapan Por donde hay que ir 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 Por la izquierda Por la izquierda Rompe, rompe No No, por donde había que ir Tío, por la izquierda Eso yo creo que incluso Podría haber roto, eh Vale, vamos La machacadora De pan La machacadora De pan Abuelto Vale ¿No te pasa Que a veces que pierdes Quien es quien? Si Que donde pongo la cámara Eh, vale Es justo hacia donde hay que ir No lo he metido nada Vamos, vamos Quema Vale, voy yo Voy yo Tú tienes que ir Por el otro lado Vamos, vámonos Vamos Vamos Como se ríe, ¿no? No, no Estoy rompiendo Estoy rompiendo Ayuda, ayuda Vamos, Fargan Vale, entramos Vamos Oh, Dios Qué liada No sé qué es esto Hay que romper aquí Todo esto Todo esto Igual son los fusibles Que asco De muñeca De trapo De machacadora De pan, eh Mira como terminé Es verdad Es verdad Ahora cada vez Cada vez que compremos Cada vez que compremos Un juguete Pensaremos dos veces Si fuese un muñeco de arcilla ¿Qué pasaría? ¿Te mataría a este bicho? Sabemos que no hay nada Pero tengo ganas Algún así de romper ¿Qué leches? Oh ¿Qué le has comprado? Nada, eso es un muñequito De cuerda Sí, totalmente inofensivo Eh, es inmune Es inmune al daño Inmune Sí, es que lo ha dicho Que era inmune Pero Ah, ¿tienen que caerle rocas? No creo, no Creo que tienen que caerle rocas encima, eh ¿Qué hay que hacer? No sé Ahí le ha caído una roca Sí, pero es que no tiene ni vida Vale, vencemos Vencemos No tiene No lo hacemos Ah, no Tiene que romper Tiene que romper esto para entrar La puerta, ¿no? Para poder pasar Puede ser, eh Vale, me quedo en la puerta yo Ah, no Mira las cadenas Las cadenas Fargan las cadenas Amigo Vale, y este ya la ha roto Vale, pues Esta, donde estoy Ponte tú en la otra esquina Vale Va pa' ti Va pa' ti Vale, queda una Vale, creo que viene a por mí Oh, se puede caer Se puede caer aquí Pues va pa' abajo, eh Vaya No Dios, me acaba de caer Cuidado no mueras, eh Vale, ahora sí Pagan ahora sí Ahora sí Cae, cae, cae Está atontado, está atontado Creo que ahora le hacemos daño No, no Creo que ahora le hacemos daño Cuando la atontemos, eh No parece A ver, ponte aquí A ver si se rompe la puerta Aquí, fargan, fargan No, no, no Se cae, se cae Vetele, vetele, vetele Me ha empujado a alguien Las manos, las manos Las manos Los deditos Los deditos ¿No te agarres? Tío, que me está empujando a alguien Sí, los enemigos Son muy pesados, tío De verdad Vale, tú tienes que Es una mano cada uno Es una mano cada uno Nada, tío No para de carne Si no siempre se cae Nada, aquí no puedes poner la mano Tú esa mano y yo esta Ya está Ahora ¡Vamos! De verdad, eh Aquí está la elefanta, eh ¿Qué es que está aquí? Sí, ese es el salón de la reina No, ajedrez No, el rey y la reina Ay, tío, somos el rey y la reina ¿Tú eres uno al ajedrez, Fargan? No Ah, pero si no Creo que hay que matarlos y ya está Dame, loco Pero diría que... ¡Eh, peones! Ah, este juego es increíble Vale, ¿a quién quieres dar? ¿A la reina o a la reina? Yo estoy dando al rey Pues que pille el rey Primero que caiga el rey Por su propio peso ¡Los caballos! Caballo a E5 ¡Fuego, fuego! Nada, golpea, golpea a este Golpea a este Que pille, que pille el rey Que pille el rey Bueno, bueno, bueno Se complica, eh Con el rey y a la reina también Sí, si lo podemos dar a los dos ¿Por qué conformarnos con uno? Vale, oye, bastante fácil, ¿no? Hay que decir Solo esquivar y atacar Pues yo ni siquiera estoy atacando Y atacando Vale, rey y reina Ya está Facilísimo, de verdad Esto es que, claro Muy fácil, eh Mira, se han podrido, eh Bueno, increíble, eh Pues eso lo he construido yo, eh ¿Sabes que se ha utilizado el tablero de ajedrez de mi abuela? De mi madre, perdón Así sin querer No, nos habéis convertido No Ahora eres un Muñeco inútil de arcilla Y tú, una muñeca de madera inútil Ojo Vale, Fargan Combate final Vale ¿Tú crees que esto es el combate final? Mírala, qué mona Oh, qué mona Bueno, qué le falta Qué rabia Que rabia que tenga que morir Entre tener y la suprimida No creo que la tengamos que matar, eh ¿Tú crees que va a morir? Puede que sí ¿Vamos a matarlo? No, no Qué simpática esta elefanta, eh Qué cute Vamos a cortarle el cuello Vamos a matarla Pero bueno Willy ¿Por qué no? Pero que Hemos venido a lo que hemos venido A cortarle el cuello Pero Por favor O sea que Yo lo siento Pero que Tienen que morir Es un juguete No, se escapa Se escapa en un cohete No me lo puedo creer No, pero es de juguete No funcionará, ¿no? Esto funciona Aquí funciona todo Porque lo he hecho yo Aquí funciona todo Mira, mira Ah, pero es de mentira No, pero vuela, pero vuela Ojo, mira lo que hago Mira lo que hago ¿Cómo? No, estás empeñado en matarla Y no vas a parar hasta conseguirlo No Un accidente No Pobrecita Pobrecita Pargan, una cosa Si nos dan la opción De matarla o no matarla ¿La matarías? Sí No, yo no A mí no me cae mal, ¿eh? La verdad No, tienes que pasar por ahí, ¿eh? Ah, no, no, no Hay que engancharla Hay que engancharla Bueno No, pues no, no, no Esto es Hay un truco aquí Que es déjalo Déjalo por donde pasa Quieto Déjalo en el centro Y listo Y cuando vuelva a pasar por ahí Que pille No, no Es que se aleja Hace un recorrido Ella hace un recorrido No, no, no Pero ella hace un recorrido Mira, mira, se aleja La muy asquerosa Ahí No tenemos que estar los dos ¡Pum! A la primera ¡Pum! A la primera De verdad Cazada Asquerosa Venga Fuera de aquí Venga Nos ha quedado colgando Rajémosle al cuello ahora Venga Reventa No me coge Que de este juego Reventa Arráncala de la oreja De verdad Arráncala de las orejas Dale fuerte Dale fuerte Arráncala de las orejas que tiene Que sufra No Somos malísimas personas ¿Y qué tiene dentro? ¿Está lleno de coca? Sí ¿Elefante a escobar? Ahora entiendo Por qué tenía esa trompa, eh No sabemos Para qué la utilizaba Nos la estamos llevando De verdad Ven aquí Que te vamos a descuartizar Arráncala de la oreja Vamos a un sitio más discreto Plata o plomo Pero aquí Que te vamos a ver A chicos Eh Pero bueno Una de las elefantes Coja no más Pero chaval Pero bueno Mira, mira lo que he hecho aquí Una raya Pero bueno Esto ya Esto es increíble De verdad Está siendo Está siendo muy dramática Esta elefanta Cuando no es para tanto Porque tampoco es para tanto La verdad Y ni se va a enterar No, pero si no le ha dolido Como puede llamar a alguien Eh, ¿qué está haciendo? Nada, que se ha agarrado Se ha agarrado No Pobrecillo Ahora que la estamos liando La pobre Me está dando una pena Que la vamos a arrancar la oreja No La oreja también Pero bueno Somos personas horribles ¿Qué es este juego? ¿Qué? ¿Cómo se ha agarrado? Pero ¿Para qué la queremos matar? Que ya he perdido el norte Solo para que llore la niña Sí, ahora han ganado la tropa Que es lo único que la queda Tío, pobre Patar en el ojo Esto es terrible, de verdad Estoy sufriendo Pero qué No quiero hacerle daño Pero nos olvidan No, me lo estoy creyendo, de verdad No No Ay El juguete favorito, tío Somos unos padres de lo peor Ahora mismo, eh Lo mejor es padre Está llorando Toma, vamos Que llore Que egoístas, eh ¿Qué? Oh Why is the spell not breaking? No No The tears should be the cure Oh 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 We're stuck like this Oh 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 No, no, eso no puede ser. Las llorias deberían ser las... Creo que vamos a descubrir qué es lo que necesitamos de verdad. Que sea feliz. Hey, Mac, Mac. Dejame sola, ya está terminado. Creo que es una letra de Rose. Escucha. Querida mamá y papá. Me siento que lo hice para ti. ¿Qué? No me lo creo. Tío. No. Qué asco de libro, de verdad, eh. No será este... Tu libro de los... No. Qué asco. Mi libro del amor. Ah, de los... No, no. De las curiosidades. No será tu libro de las curiosidades. Qué asco, tío. Una peli. ¡Esto es abducción! Dios, le voy a coger de verdad, de los bigotes esos. Lo que le hemos dicho a la elefanta Ha sido poco ¡Ojo eh! Al final nos va a ayudar el libro Ya verás No, la verdad Sí, la verdad Qué gran ayuda el libro, de verdad Qué asco, qué asco de libro Se nota que no es un Wilgetta, de verdad Si fuera un Wilgetta, ¿cómo sería? Sería bueno, ¿no? Sería un viaje mágico ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué me ha hecho? Uh, tenemos nuevas cosas, eh Tú te puedes clorar Vas a controlar el tiempo Uh, para adelante y para atrás Uh Ojo, eh, ojo Tenemos nuestras nuevas armas Vale, tenemos que hacer ese Es como un puzzle, creo Ah, tenemos que recolectar ahora Los cuatro trozos de la carta Vale, tenemos que hacer un equipo De verdad, eh Yo pensé que iba a tener que destrozar Otro juguete de nuestra hija Bueno A ver, un clon Bueno, bueno, bueno Mucho ypú aquí, eh Uh Excel a compatibilidad, bueno, bueno Y, sí, a ver Y, sí, a ver Y, sí, a ver